Bueno Capulines, aquí estamos en un puesto de comida callejera aquí en Iquitos, vamos a ver qué es lo que sirve aquí en la comida callejera, aquí estamos en la avenida principal, el aeropuerto está para allá, ahí está la plaza San Juan, una de las avenidas principales de Iquitos que va a estar en el aeropuerto y acá hay varios puestos de comida callejera, pero la mayoría venden pollos brosters, salchipapas, sanders, frituras más que todo ¿Qué estamos con Junior? Después de tiempo que nos vea Junior Después de mucho tiempo acá estamos reunidos Estamos acá en tu ejercicio haciendo, ¿no? Sí, un poco, un poco, mira Es que esto ahora es más fresco, ¿no? ¿Ah? Más fresco para correr, ¿no? No, sí, sí, ahora sí es más fresco porque en la mediodía, en la mañana te puede ser rico, pero sí, en la noche es más Mejor, y te vas a descansar y a más relajar Claro, claro Y acá estamos Odilo, otra vez Odilo, esta es la 55 vez que sale mi canal, Odilo ¿Cómo están en Capullines? ¿Primera vez que haces comida callejera vas a comer? Primera vez, primero vamos a probar Ya he comido anteriormente, pero para documentar primera vez Vamos a brindar nuestra opinión, ¿qué nos parece? Oye, pero Odilo, me da cuenta que más comida callejera, más frituras, pollo brosters, esas cosas, salchipapas Bastante hamburguesas, salchipapas, pollo brosters También he visto caldo de gallina, mira, pero por el calor, y de baila Caldo de gallina mirola, jajaja, caldo de gallina mirola Acá nos vio unas chichas, a ver, vamos a ver qué tal están las chichas, a ver Salud Salud, salud, salud Bueno, ahí están los brosters que nos han traído, esta es la pierna, el encuentro, entre encuentros, ¿cómo se llama acá? Entre piernas Entre piernas, ¿no? y viene con chaufa, rost chaufa y papas fritas Este es el señor que se ha pedido sin ensalada, disculpe Ah, ¿verdad, no? ¿Esto es ají dentro? Sí, esto es ají Ahí está, miren, mi pollo brosters acá, es la parte de la pierna, viene con chaufa también y con papas fritas ¿Cuánto uno? Ay, Odilo también se ha copiado de mí ¿Cuánto uno o más? ¿De piernas o entre piernas? cualquiera de los dos Odilo también se ha copiado de mí Jajaja, está bonito, mira Jajaja ¿Y tú vas a pedir este...? Lo mismo, amigo, lo mismo Ahí vamos a romper la dieta Ah, ¿sí estás en dieta? No, pero así dicen que las reglas están para romperlo Jajaja No, de vez en cuando, hombre Claro, claro Una vez a las 500, ¿no? es bueno Claro A ver, vamos a probar este pollito acá Este restaurante, no sé ni nombre, ¿tiendes? Jajaja A ver, pollo brosters Está bueno, está bueno para mí En su punto exacto está En su punto está No, no está muy salado tampoco, está bueno Está bueno Todo viene con chaufa siempre, ¿no? Es costumbre acá, ¿no? Es la papita de la casa Miren ¡Mmm! 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 ¡Caboré en capullina mía! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Canguiquitos! Comido canesquén en Hiquitos Ahí está En la carretera, no más ahí Al lado de la plaza San Juan Esperen en la calle Esperen en la calle Esperen en la calle ¡Mmm! 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 el hotel de la vida dice que se vive solo una vez nos vemos el 11 vamos a cantar te voy a mandar una invitación para que vayas a ver donde va a ser ya? te recomiendas? casi igual de estos días suscríbete